Hola, soy Erkido, nací aquí desde el Tío de Pachacamac. Una recatista me llevó a la bolina y viví con una familia durante un mes, pero me devolvieron por ser muy traviesa y juguetón. Sin embargo, el destino tenía preparada otra familia para mí. Mi nido de mami humana me vio en un cartel mientras buscaba una mascota para adoptar. Se encargó de todos los trámites necesarios para que pudiera unirme a mi nuevo hogar, donde también están mi propio humano y mi hermanito Rambo. Pero se vieron con mucho amor y paciencia. Mi propio humano, que sabe mucho sobre el diseño de perros, me fue enseñando de a poco. Además, me escribieron en una academia de distramiento y agilidad para perros. Últimamente me he embarcado en una aventura muy emocionante. Resulta que mi papi humano es arquitecto y necesita de mi ayuda como arquidógico para vender servicios especiales. ¡Es genial! Combinar mis habilidades caninas con la creatividad de mi papi humano. Además de apoyar a mi papi con sus proyectos arquitectónicos, también sigo avanzando en mi curso avanzado de distramiento. Mi objetivo es convertirme en el perro más talentoso y obediente de todos. Gracias por seguir mi historia.